María Fernanda Cabal defiende a mi ley y recuerda militancia de Gustavo Petro en el M-19. La senadora volvió a salir en defensa del presidente argentino. En medio de las tensiones entre Colombia y Argentina, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal participó del Noticiero de la Nación en Buenos Aires, donde respaldó algunos comentarios que el presidente Javier Milei ha dirigido hacia Gustavo Petro. El presidente Petro tiene una característica muy particular y es que cree que tiene derecho a llamar a todo el mundo a narcotraficante, corrupto, genocida y piensa que nadie tiene ese mismo derecho. Cuando él trasegó y militó en uno de los grupos más sanguinarios que ha tenido la triste historia de la violencia en Colombia como es el M-19, dijo la senadora. Aseguró además que las agresiones entre ambos mandatarios habían iniciado por parte de Petro, quien antes de su elección lo tachó de nazi. En la intervención en el programa, los presentadores le preguntaron por el pasado del presidente colombiano y si es justificable que Milei lo haya llamado asesino terrorista. La respuesta de Cabal fue, nadie que haya militado en un grupo tan salvaje como este, se dedicaba solamente a servir los cafés. Pero ahora Petro quiere que se les borre la historia criminal. Recuerden que ellos quemaron vivos a los magistrados del palacio de justicia. Ellos fueron los mejores magistrados que tuvo Colombia en su historia y fueron asesinados. Pero como la izquierda tiene esa capacidad de torcer la realidad de asesinar y convertirse en víctima, inmediatamente se inventaron unos desaparecidos que nunca desaparecieron y condenaron a los miembros de la fuerza pública, mientras que el estado colombiano le dio amnistía e indulto a estos bárbaros. Esa es la triste historia de Colombia, añadió. Como se sabe, el pasado miércoles 27 de marzo el gobierno Petro ordenó la expulsión de los diplomáticos de Argentina en Colombia, luego de que el mandatario Milley lo llamara asesino terrorista. Además, el embajador de Colombia en ese país, Camilo Romero, había alertado que el gobierno podía tomar esa decisión, porque es la tercera vez que el presidente argentino se refiere a Petro con comentarios de ese calibre. Los comentarios de Milley se presentaron en medio de una entrevista que concedió a la cadena estadounidense CNN en español y de la cual se conocen adelantos, porque la versión completa será emitida este domingo. En ella, el primer mandatario de Argentina dice sobre Petro que «mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista». También habló del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien afirmó «Es un halago que un ignorante como López Obrador, hable mal de mí, me enaltece». En ese contexto, la Cancillería en nombre del gobierno repudió las declaraciones y ordenó la expulsión de los diplomáticos. No es la primera vez que el señor Milley ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza en nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. Para el alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada de Argentina por los canales institucionales diplomáticos, dice el comunicado.